Hola chicos, aquí les traje una partida en escuadra Fue complicada ya que no podía hablar y tenía que mandar mensajes Otra que, bueno, aquí se ve que les arrojo monedas Ya que si moría, me revivieron ellos Aquí por ejemplo, les pedí ayuda Pero después ellos se dieron cuenta que yo tenía gente ya que me dispararon y todo eso Y por parte sí, me costó un poco Ya que mandar mensajes así rápido era un poco complicado Así que ya que. En esta parte me saco un poco de onda Ya que yo lo reí a ella Y aquí por ejemplo me bajan Y después sale eliminado el que me bajó Yo seguía pidiendo ayuda Seguía, seguía, seguía Hasta que me cansé Y decidí eliminarme directamente Porque me saqué un poco de onda Ya que yo lo curé todo a ella y a ella no a mí Bueno al final la perdimos la partida Pero yo me llevé 10 kills y me fui contento Nada más que sí Me hubiera gustado que hubiéramos sido una escuadra participativa juntos Pero no, no se dio Así que hasta la próxima chicos